El verano de 2022 pasó a la historia por sus incendios, uno de ellos el más grande del último siglo. Así que, con motivo del Día de las Reservas de la Biosfera, Vodafone se propuso ayudar a reducir nuestro impacto medioambiental y reforestar un bosque. Lanzamos CO2 Challenge. Un reto que te invitaba a descubrir tu huella de carbono, comprometerte a reducirla en tu día a día y plantar entre todos un bosque que ayudase a compensar nuestro CO2. Y 29.000 personas aceptaron el desafío. Juntos consiguieron el gran premio final, un nuevo bosque en Sevilla que ayudará a reducir nuestra huella y a recuperar la biodiversidad de nuestros espacios naturales.